Imagínate que naces en un mundo en el que te obligan a quedarte recluida en tu casa cuidando de tu familia. Un mundo en el que no tienes ni un solo minuto al día para dedicar a lo que más te gusta, sea lo que sea. Un mundo en el que no dispones de dinero propio, ni siquiera un euro para gastar en lo que quieras. En realidad no tienes que imaginar mucho porque ese es el mundo en el que vives. Las cosas eran así en muchos países hasta hace cuatro días y lo siguen siendo en muchos otros. Y ha sido así sobre todo, claro, para las mujeres. Hoy te quiero hablar de un ensayo escrito hace 100 años que muestra lo difícil que era entonces para una mujer vivir como le diera la real gana. Lo increíble de este ensayo es que lamentablemente mucho de lo que cuenta sigue siendo aplicable a nuestros días. Me refiero, a lo mejor lo has adivinado, a Una habitación propia, de Virginia Woolf, que a mí es uno de los libros, si no el que más, que más me ha marcado en cuanto a feminismo. Yo tengo esta edición que se ha titulado Un cuarto propio. En realidad, Virginia Woolf no se sentó un día en su escritorio y exclamó «Dale, venga, voy a escribir sobre lo oprimidas que hemos estado las mujeres a lo largo de la historia». Lo que hizo fue prepararse dos conferencias para varios colegios mayores para mujeres de la Universidad de Cambridge que le habían encargado en el año 1928. Y como el resultado fue magistral, Virginia Woolf dijo «Esto no lo puedo dejar solo aquí, tengo que pulirlo, tengo que adaptarlo y publicarlo bajo el título Una habitación propia, un cuarto propio». La tesis principal del libro es que cualquier mujer de este mundo debería poder tener un cuarto propio y 500 libras al año, de la época, de las que disponer libremente. Y esto se puede interpretar así, tal cual, pero también de forma metafórica, porque para Virginia Woolf el cuarto propio es la libertad mental, la libertad de pensamiento. Y el dinero es la libertad de movimiento, la libertad física, la libertad de poder hacer con tu tiempo, con tu cuerpo y con tu vida lo que te dé la real gana. Y ya sabes que estas dos libertades se nos han negado históricamente a las mujeres y de hecho se nos siguen negando de forma más o menos sutil, dependiendo del país, de la zona en la que vivas. Virginia Woolf nació en el año 1882 en Inglaterra y enseguida se convirtió en una mujer súper interesada, súper curiosa, por todo el mundo que la rodeaba. Esto en parte viene dado por su familia, porque su padre, su madre, eran muy intelectuales ellos y de hecho tenían una gran biblioteca de la que Virginia Woolf se nutrió, pero no solo ella, también su hermana, por ejemplo, una de sus hermanas, Vanessa Bell, que fue una pintora espectacular y que hoy, por fin, después de mucho tiempo, se empieza también a reivindicar su figura. De hecho, si te interesan las vidas de Virginia y de Vanessa, yo te recomiendo que veas una miniserie que se titula Life in Squares y que son, nada, tres capítulos. Y aquí se narra una parte de la vida de Virginia y de Vanessa y de otros de los miembros del círculo de Blomsbury, que fue algo así como una generación del 27 a la inglesa, pero con mucho más sexo, muchas fiestas y mucho más libertinaje de lo que pudieron vivir nuestros poetas del 27, la verdad. Hoy a Virginia Woolf se la considera una referente del pensamiento feminista y es, claro, en parte gracias a este ensayo, a una habitación propia. Seguro que has visto tazas con su cara, láminas con una frase suya, incluso camisetas, bueno, y esto tiene una parte buena, positiva, que es que se visibiliza y se divulga la figura de Virginia Woolf. Pero, claro, no tanto su literatura y su pensamiento, que al final es lo que más cuenta, lo que más nos interesa, que nos sea legado, ¿no? Todo esto incluso se banaliza o pierde un poco su significado por culpa de este consumismo y de la mercantilización de la figura de ciertos intelectuales y escritores y escritoras, como por ejemplo el caso de Virginia Woolf. Pero bueno, este es un tema que podemos dejar para otro vídeo, si quieres. En fin, una de las primeras frases que suelta Virginia Woolf en una habitación propia, ni corta ni perezosa, es la siguiente. Inglaterra está bajo el dominio del patriarcado. En realidad, yo me preguntaría qué país de este mundo, 100 años después de haberse impartido estas conferencias, no sigue todavía bajo el dominio del patriarcado, ¿verdad? Por eso las mujeres, por mucho que hayamos conseguido muchos derechos, como el derecho al voto o el derecho a poder tener nuestra propia cuenta bancaria sin el permiso de nuestro marido, etc., seguimos viviendo un montón de opresiones de muchas maneras distintas y desde muchas direcciones diferentes. Por ejemplo, sufrimos muchas inseguridades cuando nuestros cuerpos no se parecen a los de las modelos y las presentadoras de la tele. También nos volvemos invisibles cuando nos convertimos en madres. Seguimos soportando la mayor parte de las tareas domésticas y de la crianza de los hijos. Y bueno, prácticamente todos los días recibimos comentarios de forma directa o indirecta sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestras inquietudes y objetivos vitales, etc. Seguramente cuando leas una habitación propia, te dirás a ti misma o a ti mismo, ¡Ah! Muchas de estas cosas que cuenta Virginia Woolf ya no están vigentes hoy en día, pero otras muchas sí. Pero bueno, vamos poco a poco. Para Virginia Woolf, todo el problema parte de que las mujeres, históricamente a lo largo de los siglos, lo quisiéramos o no, hemos tenido que ocuparnos de la casa, del marido y de los hijos. Ella dice lo siguiente, hacer fortuna y ser madre trece veces, no hay criatura humana que pueda soportarlo. Amén. Mientras los hombres estaban por ahí, fuera de casa, ganando dinero, inventándose guerras en las que matárselos unos a los otros y recabando material para luego poder escribir novelas en su tiempo libre, tiempo libre del que, por cierto, disponían, dado que sus esposas estaban ocupándose de la casa y de los hijos, pues las mujeres estaban haciendo precisamente eso, ocuparse de la casa y de los hijos. Y claro, Virginia Woolf se pregunta, ¿de dónde va a sacar tiempo una mujer para escribir? Y ya no sólo para escribir, sino para leer, para educarse, para ocuparse de sí misma, en vez de estar siempre ocupándose de los demás. Y aunque esa mujer escribiera, ¿luego quién iba a querer leerla? Si los hombres, que eran los que más posibilidades tenían de alfabetizarse, repudiaban cualquier cosa que proviniese de una mujer y que no fuera la crianza de los hijos y los cuidados en general. Un punto súper interesante de este ensayo es que Virginia Woolf dice que si eres mujer, mira, ni te molestes en leer los libros que han escrito los hombres porque no vas a verte reflejada en ellos ni en un millón de años. ¿Y por qué? Pues porque los hombres, que han sido los que han podido escribir, han creado personajes femeninos desde sus prejuicios, desde su visión sesgada de las mujeres, que para ellos sólo podían ser hijas, madres o esposas. De hecho, haz memoria y trata de buscar en la literatura clásica un personaje femenino que no sea eso, que no sea una hija, una esposa o una madre, una mujer que no necesite de un hombre para tener identidad propia, para firmarse a sí misma. Incluso Madame Bobagui, que ya te contaba en este vídeo que te dejaré enlazado por aquí, que es un personaje femenino complejo creado en el siglo XIX, adquiere identidad y adquiere valor al casarse con Messier Bobagui, aunque bueno, después, luego ella desarrolle su identidad de forma individual. Se podría alegar que esto también habría pasado si las cosas hubiesen sucedido al revés, es decir, si hubieran sido las mujeres quienes tradicionalmente hubieran escrito y por tanto habrían creado a sus personajes masculinos desde su visión sesgada de los hombres. Incluso se podría argumentar que esto sigue pasando hoy en día, es decir, que los hombres escritores escriben sobre mujeres de forma sesgada y viceversa. Y yo creo que sí, pero no. Sí, porque como mujer a mí me va a ser más complicado aproximarme a la psique de un hombre y seguramente sabré escribir mejor sobre una mujer, porque comparto muchas más cosas con ella que con un hombre. Pero vamos, digo yo que para eso también está la labor de documentación, de investigación, incluso la imaginación, porque igual que para mí va a resultar más complicado escribir sobre lo que piensa y lo que siente un hombre, porque no soy un hombre, también me va a resultar complicado escribir sobre un bombero, porque no soy bombera. Pero no sé, pues me voy a un parque de bomberos, hablo con algunos de ellos, les pregunto cosas, y oye, si soy demasiado vaga como para hacer todo eso, me lo invento, le echo imaginación, que de eso también va la literatura. Y al mismo tiempo yo creo que ya no hay tanto prejuicio ni tanto sesgo a la hora de escribir sobre los distintos géneros, porque el machismo que podía haber hace un siglo o hace dos no es el mismo machismo que hay ahora. No voy a negar que existe machismo porque existe y nos impregna en absolutamente todas las esferas de la vida. Pero ya no es lo mismo que cuando Virginia Woolf escribió este ensayo, aunque, como te he dicho al principio del vídeo, muchas de estas ideas y teorías sigan vigentes lamentablemente hoy en día. Y bueno, todo esto sumado a que las fronteras entre los géneros cada día a nivel social yo creo que se van desdibujando más, pues eso. Aún así es casi imposible no toparse hoy en día con libros actuales que repiten y repiten hasta la saciedad los estereotipos asociados a las mujeres. Yo, por ejemplo, hace unos meses me leí Cien noches, de Luis G. Martín, que es el último premio herralde de novela, que tiene una protagonista mujer que, vamos, más estereotipada imposible, sobre todo en lo referente a sus relaciones con los hombres. Y eso que he escuchado en entrevistas a este autor y las he leído, en las que él dice que se propuso precisamente eso, huir de los estereotipos asociados a las mujeres. En fin, pues, en mi opinión, objetivo no conseguido. Ya si eso tú te la lees y me cuentas. Pues eso, que según Virginia Woolf, como las mujeres no hemos podido contarnos a nosotras mismas a través de la literatura, si acudimos a los clásicos escritos por hombres, lo que encontraremos sobre nosotras mismas serán estereotipos, casi esperpentos a veces. Estarán la bruja o la santa, la soltera amargada o la casada feliz, la rebelde que acaba fatal o la obediente que se gana el cielo. Y en fin, si esto te parece viejuno y anticuado, yo te invito a que te repases la filmografía de Disney y te darás cuenta de que estas figuras han llegado hasta nuestros días. Por otro lado, Virginia Woolf opina que hasta hace no mucho una mujer con talento para la escritura se habría vuelto loca. Y ella pone de ejemplo a la hermana ficticia de William Shakespeare. Que bueno, Shakespeare sí que tuvo hermanas, pero esta en concreto, la que Virginia Woolf pone como ejemplo en su libro, es inventada, es ficticia. Woolf se imagina que esta hermana ficticia de Shakespeare también tiene talento para la escritura y para el teatro, exactamente igual que su hermano. Y ya sabes que Shakespeare triunfó como actor y como dramaturgo, pero ¿qué pasó con su hermana? Pues que se topó con miles de dificultades. Por el simple hecho de ser mujer, sus escritos no se tomaban en serio y además, no la dejaban actuar porque, no sé si lo sabes, pero en esa época y en realidad hasta hace relativamente poco, los papeles teatrales de mujeres también los interpretaban los hombres. Así que Woolf concluye que la hermana de Shakespeare, como te decía antes, se habría vuelto loca porque las dificultades serían tantas y tan constantes que no habría podido soportarlo e incluso se habría acabado suicidando, como le sucede en esta ficción a la hermana de Shakespeare. Y Virginia Woolf te dice más todavía y es que, aunque esa mujer hubiera crecido en un ambiente propicio para la cultura, no habría prosperado. Porque tú imagínate, vale, tienes talento para la escritura o para lo que sea y tus padres te permiten que todas las tardes dediques un ratito a escribir o a pintar o yo que sé, a tocar el violín. Pero claro, tu padre es uno de esos hombres de la época que leen novelas escritas por hombres que te dicen por activa y por pasiva que la mujer es un ser inferior y que debería limitarse a ser madre, ama de casa y esposa. Por mucho que tu padre te adorase, estaría influido inevitablemente por ese espíritu de la época y te transmitiría esas creencias, ese machismo, esos prejuicios, casi sin querer, sin darse cuenta. Sí, claro, claro, tú pinta, escribe, toca el violín, haz lo que quieras. Pero no te olvides de que esto es solo una manera de pasar el rato, es una afición y ya está. Luego, corre para tu habitación y ponte guapa que dentro de un rato viene aquí tu pretendiente que no conoces de absolutamente nada pero que va a ser tu futuro marido porque te casas con él la semana que viene. ¡Enhorabuena! Claro, muy pocas personas son capaces de aguantar tanto condicionamiento, dificultades y prejuicios y mucho menos son capaces de luchar contra ello toda la vida sin enviarlo todo a freír morcillas. Por eso conocemos pocas mujeres escritoras a lo largo de la historia, no porque no hubiera mujeres que sabían escribir, es que muchas de ellas seguramente se rindieron por el camino o incluso ni siquiera empezaron a andarlo. Hay excepciones, por supuesto, como por ejemplo las hermanas Bronte o Jane Austen, a quienes, por cierto, Virginia Woolf menciona en una habitación propia, pero ellas también tuvieron su ración de dificultades. Para poder escribir tuvieron que aislarse o publicar bajo seudónimos masculinos y, bueno, resignarse a ser vistas por la sociedad como seres extraños y casi misántropos. De hecho, fíjate qué casualidad, de todas ellas solo una se casó, Charlotte Bronte, y se sabe que Jane Austen renunció al matrimonio porque sabía que tener un esposo y tener hijos la alejaría inevitablemente, de forma total o parcial, de la escritura, que era lo que a ella le apasionaba de verdad. Es decir, que todas estas escritoras eran plenamente conscientes de que vivían en un mundo en el que había que elegir, si es que una podía permitirse el lujo de elegir, claro que esto no estaba al alcance de todas. Había que elegir o la creatividad o la vida familiar, o el cuarto propio o el cuarto compartido con un marido chapado a la antigua y diez churumbeles que piden tu atención todo el tiempo. No olvides que una habitación propia se basa en dos conferencias que dio Virginia Woolf a mujeres universitarias. Por tanto, ella se dirige todo el tiempo a ese público, a esa audiencia. Y ya casi al final del libro, en el clímax, ella les dice que tienen que escribir, que escriban lo que sea, incluso aunque les parezcan temas banales. Porque la cosa es que no son banales. Lo que pasa es que como no se han tocado a lo largo de la historia de la literatura, hemos interiorizado que esos temas no son interesantes, no merecen ser tratados en un libro. Pero entonces, ¿qué pasa con esos temas ignorados sistemáticamente por los escritores hombres? Como por ejemplo, la maternidad, vista desde dentro, obviamente no desde la perspectiva externa de un hombre del siglo XIX que pasa de sus hijos. O la menstruación, o la vida doméstica de las mujeres, sus deseos, sus inquietudes, sus preocupaciones. ¿Quién va a escribir sobre todo esto? ¿Y qué pasaría además si todos esos temas de los que ya nos han hablado los hombres una y otra vez fueran escritos desde la óptica de una mujer? ¿No se enriquecería muchísimo más la literatura y, por tanto, no se enriquecería muchísimo más el mundo? Pues eso mismo les dice Virginia Woolf a sus oyentes, que deben escribir todo tipo de libros, porque eso redundará en el bien común de la humanidad. Y les dice, sobre todo, que vivan una vida vigorizante, una vida libre, lo más libre que puedan, sea o no sea narrada después esa vida. Pero claro, para eso, las mujeres necesitan, lo has adivinado, un cuarto propio y dinero del que disponer, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Como te digo, podría parecer, y de hecho yo creo que en parte es así, que muchas cosas han cambiado y han mejorado desde que Virginia Woolf impartiera estas conferencias y publicara una habitación propia en 1928-1929. Ya muchas tenemos nuestra habitación propia y nos ganamos nuestro propio jornal, pero lamentablemente esto no es la tónica general del mundo. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que hay muchísimas mujeres que ni siquiera pueden plantearse esas posibilidades. Al igual que cuando Virginia Woolf ofreció estas conferencias y publicó este libro, había muchas mujeres, la gran mayoría, que tampoco se podían plantear esa posibilidad. Puede que dentro de tus privilegios, dentro de tu burbujita, dentro de tu mundo más o menos desarrollado, que será seguramente desde donde me estás viendo, ya no tengas que preocuparte en la gran mayoría de ocasiones y las mujeres de tu alrededor tampoco por conseguir esa habitación propia y por conseguir ese dinero, pero si amplías un poquito tu visión, verás que la mayoría de mujeres del mundo siguen aquí, siguen hace 100 años, siguen en 1928 en lo que a libertades se refiere. De hecho, si hoy seguimos leyendo este ensayo, si seguimos emocionándonos con una habitación propia de Virginia Woolf, yo creo que es porque todavía quedan muchas barreras que saltar, mucho patriarcado que romper, y no solo en países que nos quedan muy lejos, sino en nuestro propio entorno. A lo mejor podemos hacer nuestra habitación propia un poquito más grande, o quizá podemos acceder y ganarnos más libertades de las que ya tenemos, y no necesariamente todas nos vendrán dadas por ganar más dinero. Muchas de ellas quizá están aquí, están en nuestra cabecita. Así que espero que la lectura de una habitación propia te anime a reflexionar y a revisar de alguna manera qué barreras te queda todavía por saltar, qué libertades te queda todavía por ganar, porque te darás cuenta, si haces un examen detallado, de que son muchas, y de que muchas de esas libertades, ganártelas, está en tu mano. A lo mejor no al 100%, pero sí en un porcentaje alto. Cuanto más conscientes nos hagamos de que las unas a las otras nos podemos ayudar, y de que cada una de nosotras tiene más poder del que cree, antes llegaremos a ese mundo con el que soñaba Virginia Woolf, en el que todas podemos ser hermanas de Shakespeare, pero no hermanas de Shakespeare que acaban suicidándose, porque están desesperadas, porque no pueden llevar a cabo sus objetivos vitales, sino hermanas de Shakespeare que escriben, que crean, que pintan, o que hacen con su vida lo que les da la real gana, tenga o no que ver con el arte y con la creatividad. Y ahora ya sabes que te toca a ti. Cuéntame en los comentarios si ya conocías este ensayo de Virginia Woolf, si de hecho lo has leído, si no lo has leído, pero estaba en tu lista de pendientes. Cuéntame también si tienes en mente o en tus estanterías otras lecturas que te hayan despertado reflexiones similares a las que te he traído hoy en este vídeo. O en fin, cuéntame lo que quieras, que tú ya sabes que a mí me encanta interactuar contigo en los comentarios de YouTube. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!